Podóloga clínica Teolinda Godoy, con mención en adulto mayor y pie diabético. Realiza tratamiento integral del pie y todas sus afecciones como tratamiento uña encarnada, uña engrosada, pie diabético, fresado de callosidades y durezas. Con más de 43 años como técnico paramédico realizando labores de toma de exámenes, electrocardiograma, inyecciones, curaciones, control de signos vitales y cuidados de enfermería. ¡Gracias!